Solo con verte, devuelves a la vida lo que era muerte Rumpes mi calma, me pierdo en el delirio pa' fumir tus ganas Tu sed provoca, tortugas a mis labios cargan si me tocas Innotizado, no tientes a la suerte, puedo ser pecado Anhelo tu sabor, ahoga tu pasión y no encuentro salida Capricho sin razón, maldita sedición, camino de espinas Ven, entrégame tu ser, lo santo te confieso nos domina Ser uno entre los dos y hacerte solo mía Dame momentos de placer, podré sentir tu aliento sobre mi deseo Y volvete a recorrer, cautivo de tu cuerpo soy Sé lo que sientes, secado en el edén donde no hay serpiente Con tu mirada, matamos la inocencia y el calor nos gana Intoxicado, envuelvo en tu ciudad, me tienes atrapado Tengo cadenas, renuncio a la razón, firmando mi condena Anhelo tu sabor, ahoga tu pasión y no encuentro salida Capricho sin razón, maldita sedición, camino de espinas Ven, entrégame tu ser, lo santo te confieso nos domina Ser uno entre los dos y hacerte solo mía Dame momentos de placer, podré sentir tu aliento sobre mi deseo Y volvete a recorrer, cautivo de tu cuerpo soy Ven, entrégame tu ser, lo santo te confieso nos domina Ser uno entre los dos y hacerte solo mía Ven, entrégame tu ser, lo santo te confieso nos domina Ser uno entre los dos y hacerte solo mía Ah, momentos de placer, podré sentir tu aliento sobre mi deseo Y volvete a recorrer, cautivo de tu cuerpo soy Ven, entrégame tu ser, lo santo te confieso nos domina Ser uno entre los dos y hacerte solo mía Ah, momentos de placer, podré sentir tu aliento sobre mi deseo Ven, entrégame tu aliento sobre mi deseo Vuelvete a recorrer, cautivo de tu cuerpo soy Ah, momentos de placer, podré sentir tu aliento sobre mi deseo